Yo voy a Jesús, Cristo mi Señor, el Salvador, al Jesús sigo yo. Yo voy con mi Jesús, Cristo mi Señor, el Salvador, al Jesús sigo yo. Por eso es que digo, no existe amigo igual a Jesús. ¿A dónde iré? Si no hay ninguno que entienda con quien yo he de hablar. Si no hay nadie que me escuche cuando necesita entregar toda mi alma. Yo voy a Jesús y estoy seguro, yo voy a Jesús. Solo en Cristo hay paz y estoy seguro, solo Él es mi roca y fortaleza. Pues el fundamental seguro es el Señor. Señor, si ya no hay nada de valor, yo tengo a Cristo mi Señor. Mi Señor, por eso es que digo, no existe amigo igual a Jesús. Jesús. ¿A dónde iré? Que me abrigue de la tormenta, donde encuentro mi consuelo en la tristeza y seguridad. En momentos de fraqueza, si mi alma está afligida, yo voy a Jesús, voy a Jesús. Solo en Cristo hay paz y estoy seguro, solo Él es mi roca y fortaleza. Pues el fundamento más seguro es el Señor. Si ya no hay nada de valor, yo tengo a Cristo mi Señor. Mi Señor, por eso es que digo, no existe amigo igual a Jesús. Por eso es que digo, no existe amigo igual a Jesús. Jesús.